Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. ¿Qué lleva PEMS? Eh, ¿Osa? ¿PEMS? Eh, eso, vale, bueno, vale, pues mucha PEMS. Doble PEMS. Me voy a hacer un PRAG, PRAG, es que tiene un doble eléctrico. Tiene un doble eléctrico, hostia, o sea que está todo eléctrico. Sí, cuando hay doble eléctrico, suelen estar las cosas electrificadas. No hacen ese respawn, lo voy a hacer yo luego. Lo voy a hacer cuando defendamos arriba. No, no, ¿dónde coño? Ah, aquí está el techo. Hostia, tiene el techo abierto, el mamón. Aquí, aquí, aquí. Ahí no. ¿Pero en el techo? Eh, es que da puerta, eh. A ver eléctrico, puseando por ahí solo. ¿Quién tiene PEMS? Yo tengo. Dale ahí. Un, dos, tres, va, va. Uno aquí conmigo, eh. Me cago en Dios. Hay uno arriba en el techo con un agujero. Muerto uno, muerto el caso. ¿Nos quedan PEMS? Sí, tengo uno. Vente conmigo, vamos a abrir el otro lado. ¡Vamoo! La cámara de la calle. A ver que dronee esto. Sí, la brecha. Eh, a ver. ¿Quién está muerto, Jing? Jing, mira esto, porfa. Vale, ven, es un bandit, ¿vale? Tíralo ahí. Un, uno, dos, tres, va, va. Un, uno, dos, tres, va, va. Un, uno, dos, tres, va. Bandit muerto. Un, uno, dos, tres, va. Coño. El lesión en gong. Gente, el lesión en gong. Uno aquí, en pin, tres dentro. ¿Tenéis defuser? Pues el lesión no está, solo hay dos en bomba. Espera, Berlusconi. Uf, casi me la agarran. Vaya. Aún hay llamadito, aún hay llamadito. Jara izquierda. Y otra en el bridge. C4, C4. Uno Jara izquierda. Tenéis uno amarillo. Hay uno en coches de choque, ¿vale? Vale, vale. No tenéis turno a todas. Sigue en cuatrito. 30 segundos, gente. Ya, es que el que me jode es el de... A ver el kite, si lo podemos matar. Yo creo que si matáis al kite, y podéis plantar agachados... Este ya no está en la brecha. Está atrás, 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 tres escaleras. Le he hecho mis escaleras. Mira, este al fondo. Está en coches, está en la brecha. Joder, mira que lo he timeado bien, ¿eh? Me cago en la push. Sí. Le diste ahí a la altura. Es que este se ha salvado 7000 veces de mí. Hice yo una rotación, tiré de cadera y me hice una polla al juego perfecta, ¿eh? Me quedé loco. Parece esto también una ratita. Con la cola abajo. Yo también te pararía. Vamos allá. Hay solis. No sé qué hacéis atacando por ahí. Bueno, la genga, lo que sea, le haga los huevos. El resto deberíamos... Coger... Vale, metiendo. Entra por ahí, si quieres, ¿eh? ¿Dónde? Le hemos calado ahí. ¿Pero qué hace? No sé, pero... Ha disparado como que no controla el recolect. Sí, ¿no? Hacer un... O sea, ha sido un poco regalo. Todo abierto. Porque ha tirado unas ráfagas. Nos ha regalado un poco. Vale, yo me fío de la... A ver, oye. Decís cafetería y no hay ni Dios en cafetería. Cago en todo. Hay que ser acá. Bueno, yo voy a entrar por cafetería. Una dronera. No sé si hay electricidad. Bricheo, ¿vale? Jim, aquí al otro lado. ¿Estás intentando quemar? Estoy dentro. Hasta ahí. No sé quién es más malo, si lo he oído. ¿Estoy dentro? ¿Me cruzo? No, en la... ¿Por dónde has entrado tú? ¿Por dónde has entrado tú? En la puerta. Izquierda y puerta al fondo, Don Camarón, ¿vale? Chicos, a tu derecha. Fuera, a ver, top. Derecha, derecha. Derecha, derecha. Derecha. Jara derecha. Y el otro estaba en dragón, top. ¿Podéis entrar a plantar? Vale, agarro y planto. A ver, a ver, a ver, organizaros. ¿Sabes dónde está? Sí, yo me lo comería por la izquierda, ¿eh? Al fondo, al fondo, al fondo. Vaya. ¿Tienes el de fuego? No, no. Vale. Joder. He implementado ráfagas de aire. Igual vuelve a hacer runout, algo tonto, ¿eh? Autotot. Me he ido cubriendo yo ahí. Bueno, me lo avise, avise, avise. ¡Ay, no! ¿Está rico? Te la llevo bien puestita. Yo te cubro, mira. Baitea, baitea. ¿Qué baiteo? A ver si... Me salta. Aquí no hay nadie en esta sala doca, ¿vale? Pero está esto abierto. Van haciendo... Están jugando esta zona. No salta, tío. Está abierta aquí en guardería. Está aquí en pasillito, ¿eh? Está aquí en P5 cerrado. Ah, eh, os dejo de cubrir esto, entonces. Sí. Si le entráis, pues... Mira, si alguien me mira mi drone, puedo entrar y hacérmelo rápido. Voy. ¿Cuál es tu drone? ¿Eso? Ah, bueno, casi. Se botó para abajo. No sé qué hace eso, tío. Pero estabas abajo, hijo mío. Voy contigo. Tenemos uno aquí. El es más cruzado. Bueno. Estamos limpios, ¿no? Ya de esta zona. Bueno, puedo abrir. Vamos a ver cómo está la cosita, ¿no? Aquí dentro hay uno. Lo he visto los pies. Dos aquí dentro, ¿eh? Eh, la puta puerta doble. Qué puto random vi que a eso, tío. ¿Hay nadie aquí, tío? Me hallo el defu, se me ha olvidado. Vale, en que está en... Está en cc. La frost estaba en sillas la última vez. Cuidado con la frost, que estará en A seguramente. Aguanta que va a pillar el defu. Vale. Tienes que plantar donde la llana, ¿eh? Estaba el caldao. Está, está el caldao, tío. Hostia, ya te puse. Está el caldao. Está el caldao. Está el caldao. Está en sí que haces. ¿Qué tal, tío? Ya estamos trabando en medio. ¿Es en serio, tío? Hay un flipadron por aquí. Tío, ¿por qué los series están tan bugueados atravesando paredes y esas mierda? Ya. Droneando aquí. Droneando aquí. Sí, están abriendo por ahí. Están abriendo por ahí. Por terra. Coño, muerte. Ah, Miguel. Activo. Hay uno por ahí haciendo raper. Es que ha droneado mal el tiro aquí también. Por aquí conmigo escudo. Por esto, maño, neto. Tienes el ferro, Miguel. Ay, le he fallado. Se ciega. Está a la izquierda. Muy, muy, muy low, ¿eh? Por ahí. Ya solo van a atacar la puerta, ¿eh? No tienen Thermite. O sea que chillen. ¿Han roto tu Fenrir de fuera, David? Sí, ¿no? Sí, soy flipo ya. Ah, lo has roto tú. ¿Está aquí? Sí, eso ya no lo puedes romper. Ah, de acuerdo. Vaya. ¿No lo has roto? ¿Entonces podrán ir ahí dinero o qué? ¿Eh? ¿Se mete? No, no. Sí, se ha metido. ¿Se ha metido? ¿Se ha metido? Está en pasión. Chicos, atentos a los Fenrirs, por favor. Joder, colega. No sé, que había reculado. Él colgado. Otro, otro, otro. ¿Siempre en pasión? No sé. Tienes T4, ¿vale? Te van a plantar ahí, ¿eh? Yo le tiraría a C4 cuando plante. Bueno, no planto. Ahí, ahí, ahí el bracito. Qué bueno. Plantando, plantando. Se está plantando, bueno. A la derecha. No, se te fue, se te fue, tío. Consejo de un main kite. Esto es bueno, ¿eh? Si te va el arma de kite, bajaré la mira. Es que la peña a veces... A mí me pasa, por ejemplo... No es que se me vaya la mira, pero las armas que tienen mira por 3, yo no uso la mira por 3. Me parece demasiado. Es como innecesario, ¿no? Tener pantanolito. Vienen por atrás del todo. Sí. Puede que hagan... ¿En gona, gente? ¿Gong puede que taquillas también, eh? No, tía. No. No le fuera. ¡Eh, eh! Se ha activado algo. En dinero. Dinero, dinero. Twitch. ¿Dónde está la Twitch? Ahí... Va para allá. Vaya, rota. La voy a meter por aquí, Jager. Mira a ver que no me entre ese dron. Está ahí en la calle. Vaya, vaya. Soy bien de la dronera. Está arriba en la torre. No hay nadie rumeando arriba. No, ¿no? Sí, estaba yo, pero me he bajado porque me están buscando demasiado. Rota la segunda Twitch. Adiós. Vale, perfecto. Tengo a dos. Al Flores y a la Usa los tengo yo, ¿vale? Ahí, en ese primer. Y los otros están buscándome por amarillas. El Grimm está arriba. Uno de los dos está muy roto, ¿eh? Está en por gong. Han hackeado cámara, chicos. Ahí no hacéis. Bueno. El combate aquí. Te va, te va, te va, Flores. Voy, te voy, ma. Coño. Joder. Me ha aprovechado a pusear, no sé. De hecho, de hecho. Flores va a rotar hacia Spartan. Vaya. Se quedan sin tiempo, ¿eh? No, sí. Se quedan sin tiempo, jugamos tiempo. Está ahí el Flores, se va a piquear, ¿eh? Tiro, dos, tres. Muerto, Flores. Vale, esto es el que tenía asistencia, ¿eh? Está en la mira lleno. Los dos conmigo, dos conmigo. Dos ahí. Bueno. La Usa y... Vale, se divide. Van conmigo. Vale, ¿una muerta? Va. A la derecha tienes otro, ¿eh? Ah, pero si hay de pusear aquí. Vale. También, o sea, es esta zona. Pero no sé cómo será el puse. Han droneado aquí. Hay dos drones aquí. Ah, ahora sí que han roto la cámara de atrás, ¿eh? Ferroberto, ten cuidado. Sí, el Rappling. Ah, hatcho abierto. Voy a jugar mucho más atrás. Voy a tirar Nate. Terma y Teyana están sí ahí, en pin uno, pin cinco. Bueno, ya se aburrirán. Hostia, alguien me en amarillas, ¿eh? Voy, voy, voy a amarillas. Muerto, muerto. Eso es que es tonto. Me saca el bazooka en la cara. La Iana, tres aquí. La virgen, puta, cuanta peña. Nate, Nate, Nate. Perdón, que no te he avisado. Hay uno que se ha ido para afuera. Flores. Ayuda, ¿no hay nadie conmigo? Sí, estoy yo, estoy yo. Ah, vale, que ya te he pegado. Espérate, es que hay uno que me ha ido al fondo, a la izquierda. Ahora, David, ahora. Vale, hice. Y le fue. Puede que fue. No, ahora fue. Último que estaba entrando por atrás, por servidor. Cambiemos, eh. Buah, debo atravesar todas las Arunis. Nada, esto es nuestro, eh. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Tengo ese dron. Ok, vale, bueno. Muy buena. A tu casa. Uy, se tiene granadas. Cargala, piñal, máquina. Ahí, cárgala. Estoy bien, muero. Que no me cubre ahí. Fuck. Ah, bueno, te meto otro yo de por acá. Ha rotado la melus. Vale, vale. Este ya que si te cubre, mal. What? ¿Qué está? ¿Ese era el back? ¿Ese era el back? ¿Ese era back? ¿A quién estoy matando? No, no. ¡Ese era back! ¡Ese era back! ¡Nadie! Joder, es que le estoy buscando. No sé de dónde se me ha metido. Estoy jugando al pilla-pilla. Pues yo repetiría. Cafetería y todo el rollo, ¿eh? Vale, voy por la cafetería. Voy por la cafetería. Ese es back, ese es back. Y como hablar ahora el vacío. Eh, es que yo no sé. Me quedaba claro. El que has matado abajo en you. ¿O no? No, no. Yo estaba arriba. Que me ha entrado un back por dinero. Pero, o sea, me refería. Yo estaba hablando con la loonie. Que no sé quién era. Pero la loonie me ignora un poquito. He dicho que he matado al termo y está abajo del dragón. Que tiene ese axe. Y el otro que estaba tumbado de la mira. Pero hay otro. Has matado tres. Voy a repetir el ataque por decima octava vez, ¿eh? Y va a volver a funcionar. Tenía que ir un poco solo. Uy, estoy viendo la class. ¿Hay class? Sí. Está en el pasillo, co. Si vais para café, a lo mejor rota para allá y la puedo reventar el cráneo por la espalda. ¿Vamos a café todos o qué? ¿O voy contigo? Sí, por ahí. La class está aquí conmigo. Y va acá la esta. Pasillo, derecho, limpio. Se está mirando. Sale Perry. Puerto doble. Reentra. Aquí hay una alarma. Clash. Ahora la class está conmigo. Hay otro, ¿eh? No. Aquí hay uno. No sé por dónde has entrado, pero... ¿Pero qué la estoy metando? Aquí hay uno conmigo, ¿eh? Está tumbada. Está aquí dentro del... Está tumbada en el piso, la alivio. Aquí, alivio. Está tumbada... Eh, ah, pero tumbada de que está viva. No tumbada de que... Mal información, disculpa. Dime cámaras. Mi cata opereta, no curis, turis. Guardería. Salí, salí, salí. No, aquí. Fenrir. Vaya, hostia. Se ha metido a guardería, ¿veis? En pasillo de aquí, ¿o no? En guardería. En guardería. ¿Vas a seguir a pasillo? ¿Veis si pasillo de...? Hemos pasillo un poco. Vale, trefecao. ¡Ay, le fallo! Ay, se le ha dado ese cráneo y me ha metido para adentro. Miedo a morir que no nazca. Ahí el nazado. Un poco riz que no. Nah, ya no hago respawn, ¿no? O hago respawn tarde. ¿Puedes hacer una línea ahí? Nadie me enseña al caí. Vaya, que tengas miedo a morir que no nazca. En pin 2. Ah, ya la fácil me llaman a... Están muy al loro, ¿eh? Se va a rumear por guardería. ¿Quién sigue bien, eh? Se va a rumear por guardería. Se va a rumear por guardería. Se va a rumear por guardería. ¿Qué es atrás? Está súper quemado, ¿no? Es el respawn. Bueno, no tenemos ninguna camarita. Si fue... Oye, skins para C4 estarían bien, ¿verdad? Se van a meter por servidor. Ay, que me la siento. Sí, rompe el hatch. Yo les puedo tirar C4 a los de servidor. Puseando top dragon, ¿no? Uno muerto. Leon era el de top dragon. Hay otro donde he matado a uno. En el pasillo, sí, de top dragon. Joder, qué malo soy, tío. Me han tirado una granada de fuera. ¿Hay uno aquí fuera? Usan top dragon otra vez. ¿Quién me persigue? Me pongo una pegada en mi espalda. Uno solo. Y gana. Un minuto. Cuidado, Capkan. Me tiran piña. Me recomiendo las bolitas de la galería, eh, tiro. Entra por baño, eh. Baño, baño, baño. Lo baño. Vale, Chir, estáis bien, eh. Ahí Fer y Berto yo jugaría más agro, eh. No tan cerrado porque te va... Ahí, mejor. Y ahora si quieres echar para atrás, eh. A lo mejor puedes hacer un retake por ahí. Hostia, esto se ha cerrado. Bueno, no hagas retake. Ah, no, que paño. Pues Capkan. Baño. Puerta de baño. El otro es Yur, eh. Puerta de baño. No está con Bauer, está en Yur. Tiene defu. Tiene que cruzar para allá, eh. Puerta de baño tiene que echar para atrás. Ahí estás bien, Caid. Apunta, apunta para la puerta. Te va a salir por ahí. Eso es, abandona. Ya está, ya está, ya está. No tiene el defu, ¿no? No tiene el defu, no tiene el defu. No tiene, no tiene, no tiene. No tiene el defu, David, ¿vale? No le piques más. Es el match point. Vale. Por cierto. Vale, piqueas al revés, cabrón. A menos piqueale bien. Le piqueas primero con el pecho, mira. Toma, te pongo el pechito primero. Claro. Valiente. Yo sé dónde están. Y te pongo el pecho. 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 You're welcome. Y te pongo el pecho. ¡Gracias!